Quiero decir, un buen líder hace que todos los orcos sean felices, no solo los más fuertes Que luego mi fortaleza la gobiernan los más fuertes, claro Que no soy gilipollas Pero si Snafu el idiota no es el más poderoso, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Tratarle mal? ¿Tratarle de menos? Y tratamos bien Porque somos un señor de Mordor justo Ahora que ya estamos bastante broken y que esta ciudad ya es liberarla y punto Quiero recordar que prácticamente el auténtico, auténtico El auténtico, auténtico esclavista de esta región, el auténtico cabronazo soy yo Pero bueno, supongo que todos los dictadores dicen que han liberado su país A ver Un capitán está buscando a un rival digno Genial Ahí mira sus fans A prueba de ataques a distancia y anti-veneno Tengo que tener cuidado con él Se quema Mientras esté ardiendo, está bien puto Es que no le quiero ni reclutar A tu casa Podríamos echar un EOA un día Podríamos A mí me encantaría Tendríamos gente que querría jugar Luego aquí tenemos un capitán de la tribu carnicera que está buscando un rival digno Borgo en tres hijos ¿Por qué vienen todos desnudos? Tema Deja de pensar a lo grande No puedo Son todos Buah, triple muerte ¿Por qué te los vienen desnudos? ¿Claro que no? ¡Parece que te está arrepintiendo! ¡Toma a explotar! Ahí está, por la espaldita Como los valientes Los valientes por la espalda Es un tanque, así que si le ataco yo Me va a volver a hacer luchar contra él Una vez más Pero si muere envenenado, no Así que le dejo a mi ejército de arañas Que se le echen encima Hay formas bastante mejores de morir Que que te coman unas arañas Con la condición de que juegue el cuque Me habéis hecho pausar la partida, pero sí, quiero ese AOE Ahí está, me parece bien Vamos a hacer, mira, en esta región Que la tenemos ya liberada Liberada con las gigantescas comillas Como ya hablamos Mira, 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 mira Ahí está el imbécil este del snafu Es legendario, pero lo que pasa es que creo que es tan débil Por ser nivel 17 Así que Le vamos a dar lo suyo Le vamos a unir a nuestro ejército Y vamos a rezar Para que conforme se haga más poderoso Cierda sus debilidades También hay un punto en ser señor de Mordor En que tampoco vas buscando al mejor orco Sino que empiezas a asumir que todos los orcos Son de tu bando Y que no vas a empezar a Quiero decir, un buen líder Hace que todos los orcos sean felices No solo los más fuertes Que luego mi fortaleza la gobierna los más fuertes Claro Que no soy gilipollas Pero si Snafu el idiota No es el más poderoso ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Tratarle mal Tratarle de menos Y tratamos bien Porque somos un señor de Mordor justo Un señor de Mordor que crea empleo Que crea oportunidades para todos los orcos Que no juzga a un pez Por su habilidad para subirse a un árbol Y ahora tenemos una movida con una tribu Que viene para acá He ideado una tortura especial solo para ti Pero antes asesinaremos a todos los tuyos Pareces capaz de soportar un montón de dolor Bien Estos tíos de donde coño han salido O sea de repente están luchando Los carniceros Contra los místicos No había visto en mi vida esta peña Y yo estoy al nivel 75 ¿Qué significa eso? Que todo el que esté por encima de eso Va a morir Por ejemplo Luga ganchos Aprueba ataques a distancia Antiveneno Luga ganchos Pues va a suponer un problemita Vamos a intentar unir a los más débiles primero Me cago en la puta Que me he pasado Se les está dando bastante mal a los místicos Me ha llamado carne Me parece que tienes a los dos Ok 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 ¡Como! ¡Dale, mierda! ¡No, no, no! No puedo dejar que ninguno de estos... ...sobreviva. Es que creo que los han matado a todos, tío. Luga Ganchos se ha enfrentado a Hork el Furtivo, que estaba por ahí, y le ha matado. O sea, solo quedan estos dos miserables. La tribu carnicera reclama la victoria. Ahora hay que matar a lo que queda de la tribu carnicera porque nos están flipando. No hay que ser tampoco un experto para saber que a este pollo le afecta... Amo devoto. Es el que me ha llamado carne. Es el que me ha llamado carne. Me ha perdido de vista. ¡Ajá! ¡Ajá! A ver, este tío era antiveneno. Pero el fuego le jodía bastante. Así que... ¡Bim! Venga, a venir de puto amo de nivel 82 a otro puto lado. Mis maldiciones absorberán tu propia sangria. Te mato despacio. Muy despacio. Urgatón. Primero a este tonto del culo. Tú, quietecito ahí. A ver, este tío, ¿qué le pasa? Urgatón. Antiveneno enfurecido por las ejecuciones. No le puedo hacer una ejecución. ¡Arpón! ¿A qué nivel estoy? 75. ¡Hostia! ¡Eso ha estado muy guapo! ¡No! 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 porque tiene mucho rollo lo del arpón ¿sabes qué? que sí que el tío tiene rollo, tiene habilidades la avergonzamos y ya veremos cómo le gestionamos ¿Este era tanque? ¿puede ser? exterminador maldito vamos a ver qué tal es nos lo quedamos a mí el que era de nivel alto me tocaba la polla pero esta es buena onda ok, pues al final esta región ha sido liberada, sigue habiendo orcos por supuesto porque de eso va el juego literalmente pero pero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!